La reina Leticia se ha convertido en el foco mediático en los últimos tiempos. La reina con sorte protagoniza un fuerte rumor que circula en todo el país, dejando a muchos sin palabras. Los comentarios al respecto sobran y ahora una imagen aparece en escena y parece confirmar lo que muchos presumían. La reina se transformó en el centro de las noticias tras correrse la historia de una supuesta infidelidad al rey Filipe. Según algunos medios, la monarca habría tenido un romance fuera de su matrimonio y el tercero, en discordia, rompió el silencio recientemente. Los rumores surgieron tras conocerse el contenido del último libro del periodista Jaime Piña Fiel, el cual es conocido por ser un fiel crítico de la reina Leticia desde su comienzo en la realeza. En él, el comunicador compartió su entrevista a Jaime del Burgo, el presunto amante de la mandataria. Jaime del Burgo es también el excuñado de la reina, quien aseguró que la reina utilizó el hotel Rey Juan Carlos I en repetidas ocasiones para sus encuentros. Además, reveló una imagen que la monarca le habría enviado con un mensaje, el cual expone la infidelidad al rey Filipe. Gracias por ver el video.